Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro entrenamiento de nuestra serie de webinars en Bluestar. En este momento, nuestro tema es el portafolio de impresoras con RFID en Honeywell y que proviene de Intermec. Nuevamente, como les digo, muchas gracias por su participación. Como siempre en los webinars, nuestras preguntas están relacionadas en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ahí pueden escribir cualquier pregunta y al final de todo el entrenamiento, veremos las preguntas. Si tenemos la oportunidad, respondemos ahí las preguntas. De todas maneras, nosotros conectamos todas las preguntas y se responderán y se enviarán por correo electrónico a todos con las respuestas correspondientes. Nos acompaña en este momento Wanda Castro. Es la persona experta en temas de impresoras del portafolio de Intermec, ahora Honeywell. Y ella es quien va a conducir este entrenamiento. Entonces, cedo la palabra a Wanda para que inicie su presentación. Hola, muy buen día a todos. Para los que no me conocen y como bien lo dice César, yo soy la persona encargada de impresoras y consumibles para Honeywell Scanning and Mobility ahora y lo que en un pasado era Intermec. Ajá, entonces vamos a empezar este webinar primero hablando un poquito de lo que es Honeywell, después de lo que es la tecnología RFID y finalmente terminaremos con la parte de nuestro portafolio de impresoras que tienen la capacidad para tanto codificar como leer los códigos RFID o de radiofrecuencia, ¿no? Como se llama. Entonces, ah, bueno, y también se me olvidaba decirles, mi correo electrónico es wanda.castro.honeywell.com. Cualquier cosa que necesiten, en la parte de printers y consumibles estoy a sus órdenes. Y si hay algún otro tema en cuanto a movilidad, escáner, con todo gusto me lo pueden hacer llegar y yo los dirijo con la persona indicada. Ajá, y bueno, esta es nuestra misión corporativa, estamos tratando de construir un mundo que sea completamente seguro, tanto en nuestras vidas cotidianas como para la parte de las instalaciones de todas nuestras empresas, teniendo muy claro obtener soluciones y productos de más alto desempeño y calidad para cada día ser más productivos e innovadores. Honeywell cuenta con aproximadamente 132.000 empleados alrededor del mundo, los cuales incluyen más de 22.000 ingenieros y científicos completamente enfocados al rendimiento, calidad, entrega, valor y tecnología para todas las soluciones que nosotros hacemos, con alrededor de 39 millones de ventas y una participación en el mercado de 16.3%, Honeywell se encuentra entre las empresas más rentables del mundo y con el portafolio más amplio para dar cabida a las necesidades más específicas de cada uno de nuestros clientes. La empresa está dividida ahora en cuatro grupos, la cual es Aerospace, sigue la parte, bueno, ahí hacemos muchos de los engranes de los aviones, incluso las cintas que se alumbran en, en la oscuridad brillan en las salidas de emergencia de todos los aviones, algunas turbinas, eso lo hacemos en la parte de Aerospace, después está la parte de Performance Materials and Technologies, que básicamente son tecnologías químicas y físicas, como la parte de los biocombustibles, los sistemas de transportación, los turbos de los vehículos que muchos los conocen, y la parte de automatización y control de soluciones, que esa es donde nosotros como Honeywell Scanning and Mobility estamos alojados y que bueno, ahí podemos encontrar escáneres, computadoras portátiles, lo que me toca aquí a mí, que es las impresoras y los consumibles, y todo tipo de sistemas de automatización de control están en esta área. El grupo ACC, que es al que nosotros pertenecemos, tiene 75 mil empleados, los cuales atienden a más de un millón de clientes en segmentos completamente diferentes, pero que pueden ir tanto los mercados ambientales, como seguridad, exploración, movilidad, así como soluciones y procesos dentro de hogares, edificios, instalaciones industriales, servicios públicos y privados en todo el mundo, ¿no? Básicamente lo que vemos en esta diapositiva, y podemos ver a todos los clientes y qué tipo de necesidades nosotros podemos cubrir con nuestro portafolio. La nueva estructura de Honeywell Scanning and Mobility, que bien sabemos que viene desde MetroLogic, y el año pasado que adquiere Intermec en septiembre del 2013, ya tenemos casi una, bueno, un poquito más de un año como Honeywell, incluye más de 40 puntos alrededor del mundo con presencia estratégica, y lo cual hacemos ya una masa de empleados de alrededor de 4,300 dedicados a atender a más de 3,300 socios comerciales, o lo que nosotros le llamamos nuestros partners en todo el mundo, y además de tener la cartera más amplia, en cuanto a soluciones de identificación y lectura de código se podría hacer, ¿no? La inversión en adquisiciones va alrededor de 2.2 billones, y siempre estamos tratando de ser el primero o el número dos en cada uno de los segmentos de mercado a los que nosotros nos enfocamos. Ningún otro proveedor ofrece la gama de las soluciones con las que cuenta Honeywell. Como lo pueden ver en el círculo o en el diagrama de flujo que tenemos ahí, vamos desde la parte de movilidad, donde se encuentra toda la parte de nuestras handhairs, tanto del lado de Honeywell Legacy y ahora Intermec Legacy, están los scanners, tanto de bajo desempeño o alto desempeño, y bajo desempeño no me refiero a que no funcionen, sino que quizá el rango de lectura es mucho más pequeño o está limitado solamente a la lectura de 1D, y los de alto desempeño ya se agrega a la lectura 2D, y son scanners industriales que pueden estar bajo temperaturas ambientales muy exigentes o frío o calores muy fuertes, entonces está esta parte de los scanners. Después tenemos la parte de software, que tenemos todo un equipo que se encarga de desarrollar aplicaciones para eficientar procesos con cada uno de nuestros clientes, y que a su vez estas aplicaciones se pueden montar tanto en nuestros dispositivos móviles como en nuestras impresoras, para que cada día hagamos más eficiente cada una de las facilidades o empresas de nuestros clientes. La parte del Management Service, que básicamente es el respaldo que tienen nuestros productos en cuanto a funcionalidad, esto quiere decir que tenemos toda una planta en la ciudad de Monterrey, en México, donde tenemos un sistema montado para la reparación de nuestros equipos. Solía ser Intermec, ahora es el centro de servicio de Honeywell, y ahí es donde entran todos nuestros equipos en reparación. Aparte de que también en Latinoamérica tenemos algunos socios comerciales completamente certificados para hacer frente a la reparación de nuestros productos. En la parte de aquí abajo vemos lo que es el RFID. Contamos tanto como etiquetas pasivas. Tenemos scanners, bueno, scanners que tienen la habilidad de leer estos chips de RFID. La parte de nuestras handels, nuestras impresoras, que les comentaba que grababan y que leen códigos RFID. También tenemos un servicio de tracking, sobre todo para la parte de los camiones o grandes contenedores que necesitan estar identificados y que nosotros por medio satelital podemos hacer el rastreo de estos equipos. La parte de Voice o Evocolec, que es un servicio muy funcional, sobre todo para la parte de picking y packing, que está configurado por medio de comandos de voz, donde el usuario va recolectando cada uno de los aditamentos que le mandan en una orden o en un pedido y los va poniendo en cada uno de los contenedores el cual va a ser ocupado. Entonces, el software responde a nuestros comandos de voz y nosotros a su vez las instrucciones que ese software nos está mandando, evitando con esto todo tipo de errores al hacer la recolección de cada uno de los almacenes y el empaque que se hace para mandarlos a distribución. Y finalmente la parte de impresoras y consumibles, que para los que no conocen mucho nuestros productos o nuestras impresoras, contamos desde impresoras portátiles para servicios de rutas o para servicios en campo, hasta impresoras industriales para ambientes riesgosos o muy exigentes, donde tienen que tener condiciones especiales de sellado y para que no entre polvo, químicos, aceites, agua y muchas cosas. Y en cuanto a la parte de los consumibles, contamos desde papel recibo, que es impreso en térmico directo, hasta los materiales más especializados, como puede ser quizá una poliamida o Capton, que es una marca registrada de Dupont, y que son materiales que tienen que estar expuestos a 300 grados centígrados de temperatura o que tienen que entrar en diferentes procesos como de lavado, de pintado, de en hornos, refrigeradores, todo ese tipo de materiales, contamos con ellos. Si bien la mayoría de nuestros productos stock van desde el material más sencillo, que es el papel, a los de rango medio, como puede ser un poliéster o un polipropileno, que son materiales o películas, de un precio no tan alto, sin embargo, tenemos otra planta que sí se dedica a todos estos materiales especiales, customizando cada una de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, como ven, nuestro portafolio de productos cada vez es más grande y tenemos ningún otro competidor tiene todas estas variantes para crear una solución que al final es lo que buscamos ser son sus consultores y ser un solo proveedor para cada una de las empresas. Como saben, nuestra competencia normalmente tiene que asociarse con otros proveedores para satisfacer las necesidades de sus clientes y al final esto produce mayor complejidad para cada uno de nuestros usuarios finales. Aquí Honeywell hoy les ofrece el paquete más completo de productos. Bueno, y como pueden ver, somos líderes en el mercado en varias de nuestras verticales a las cuales estamos enfocados, sobre todo para la parte, bueno, aquí podemos ver la parte del retail, que está Target, Costco también tenemos por ahí, Walmart, tenemos Oriana, supermercados peruanos. Entonces, aunque solamente vemos algunos aquí, tenemos casos de éxito que ustedes pueden ver en cada una de, bueno, en nuestra página web o en el Insider, ustedes como partners, incluso presentaciones que ustedes pueden descargar, ¿no? Entonces, aquí vemos la parte del retail, también está la parte, perdón, la parte del healthcare, almacenes, transportación y logística, que ahí, como muchos ya saben, acabamos de ganar un contrato millonario con la parte de los servicios postales de Estados Unidos, donde se integró todas nuestras soluciones. Dentro había impresoras consumibles, la parte de las handhelds, entonces, este, todos nuestros dispositivos entraron en esta cuenta. El, hace dos, tres meses ganamos, este, SAP Miller, e igual, con toda la solución, donde entraron contratos consumibles, impresoras, handhelds, scanners, entonces, lo que estamos tratando de hacer es que nosotros, como Honeywell, seamos el respaldo de cada uno de sus usuarios y no vendamos solamente algún hardware o algunos fierros, ¿no? Sino que seamos el consultor, respaldando a nuestros partners y, a su vez, ellos a nuestros usuarios finales. La parte del DSD, que somos, ya les decía, somos líderes en el mercado. Tenemos aproximadamente 15,000 impresoras portátiles dentro del grupo Bimbo, tan solo en México. También tenemos FEMSA, PepsiCo y todos, este, con la parte de nuestras handhelds y nuestras impresoras. La parte del field service, este, podemos desarrollar incluso aplicaciones para la parte de multas o, este, o también para servicios de mantenimiento, para ir a cada uno de los domicilios de nuestros usuarios. Entonces, hay múltiples aplicaciones, las cuales podemos hacerle frente ya con nuestro portafolio completo de soluciones. Y aquí hay otros, este, igual, casos de éxito y socios comerciales que tenemos en retail, healthcare, servicios postales o transportación y logística. La parte de gobierno, como saben, este, uno de nuestros mayores clientes para Honeywell es el gobierno de Estados Unidos. También en México hemos realizado muy buenos esfuerzos con ellos y, entonces, toda la parte de la policía, con este tipo de aplicaciones móviles que les comentaba, es otro de nuestros casos de éxito. No lo tenemos aquí, pero, bueno. Y, bueno, otros, ¿no? Otros, este, clientes que, con los que contamos. Y, bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito a lo que es RFID. RFID trae un sinnúmero de beneficios. Como saben, es la comunicación entre dispositivos y productos o artefactos que nosotros queramos identificar. Y es la comunicación por medio de radiofrecuencia. Entonces, entre los beneficios que nosotros nos encontramos es la capacidad, aumentamos la productividad y la eficiencia y la calidad de todos nuestros procesos al hacerlos mucho más rápidos y eficientes. Como no tenemos que hacer procesos manuales, pues, los errores se reducen notablemente. La parte de la automatización, reducimos procesos. Si antes necesitábamos quizás seis estaciones de trabajo, ahora quizás nada más necesitemos dos, ¿no? Entonces, todo esto va eliminando procesos manuales que ayudan a eficientar nuestras operaciones. La parte de la eficiencia, como ya lo comentábamos, pues, bueno, en realidad reduce problemas de flujos de trabajo. Visibilidad, proporción e información oportuna de, sobre todo, la cadena de suministro. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué está trabajando bien? ¿Qué no está trabajando bien? Entonces, al final, la planificación de suministro se vuelve mucho más eficiente. La integridad mejora la calidad y seguridad de la información en tiempo real. Esto quiere decir que en el momento oportuno nosotros vamos a tener la información que necesitamos, ¿no? Sobre todo para la parte de entradas y salidas de materiales, donde muchas veces perdemos parte de la mercancía o de los productos que tenían que salir al campo. Entonces, pues, bueno, ahí aumentamos la integridad notablemente. ¿Cuáles van a ser nuestros clientes objetivos en la tecnología de RFID? Pues, bueno, básicamente hay tres. Es el gerente de operaciones, el gerente de tecnología y nuestro usuario final. Ajá. Que son los tres a los que nosotros debemos dirigirnos para ofrecerle una propuesta de RFID. Yo, ahí les quiero hacer un comentario. La tecnología de RFID normalmente suena muy bien y es muy eficiente. Sin embargo, cuando llegamos a ofrecer una propuesta, siempre el precio va a ser un factor. Entonces, antes de llegar con una propuesta de RFID y decirle a nuestro cliente que con eso vamos a solucionar todos los procesos, debemos evaluar cada uno de los proyectos. Porque si estamos quizá en una empresa que está en la manufactura aeroespacial y que las partes que se producen ahí son muy costosas, el costo de la tecnología RFID quizá no va a ser ningún inconveniente por el valor que pueden tener las piezas que se manufacturan en esa industria. Sin embargo, si queremos ofrecerle tecnología RFID a una empresa donde está quizá, no sé, cosechando alguna fruta o algo donde el valor del producto es muy chiquito, quizá RFID no sea la solución. Y con un código de barra será más que suficiente porque va a salir mucho más caro si le ponemos una etiqueta de RFID o si le montamos un tag de RFID al pallet o algo, que a lo mejor lo que cuesta el empaque de nuestro producto. Entonces, sí los invito a que cuando tengamos uno de estos casos, primero evaluemos qué tan funcional puede ser implementar tecnología de RFID o si le podemos ofrecer un buen proceso de identificación por medio de código de barras que ayude a eficientar los procesos de nuestros clientes. Y pues bueno, con el gerente de operaciones hay muchas cosas en las que nosotros le podemos ayudar. Una línea completa de productos con un solo proveedor desde lectores hasta etiquetas, lectores para adaptarse a aplicaciones muy específicas con lectores fijos o también para patines o montacargas o con lectores portátiles, soluciones más rentables y efectivas en todo momento, mejoras en los procesos, eliminando tiempos de reproceso, eliminando errores de embarque, posiciones extras que no se necesiten. Entonces, todo eso, RFID nos puede ayudar. Siempre vamos a añadir visibilidad, como ya lo comentamos, a la cadena de suministro y bienes de capital de la empresa. Entonces, después tenemos el gerente de IT. Bueno, pues para él esto, el RFID es maravilloso porque la implementación de todo sistema es mucho más rápida. Siempre va a estar a la vanguardia o en el liderazgo tecnológico de sus competidores, lo cual le va a dar una ventaja competitiva. Va a tener tiempos de actividad de todos sus empleados mucho mayores, lo cual los va a hacer mucho más productivos. Servicio y soporte confiable y completamente informado. Siempre va a tener toda la información requerida para eficientar procesos. Y el seguimiento y gestión de dispositivos que, bueno, que van a ir siempre de la mano. Y finalmente, a nuestro usuario le vamos a dar una experiencia mucho más sencilla e intuitiva. Va a saber exactamente en qué rack están sus productos, cuántos productos salieron de la empresa a la ruta, cuántos productos no se encuentran en el inventario. Entonces, quizá un inventario de días lo pueden realizar en horas cuando todo lo tenemos identificado con RFID. Bueno, las respuestas de lectura rápida, facilidad de solución de problemas y mantenimiento. Y obviamente, pues también las opciones de identificación van a ser mucho más ligeras y ergonómicas. Aquí pueden ver el portafolio completo de RFID con el cual contamos actualmente. Tenemos lectores que pueden ser empotrados en los montacargas, como podemos ver en la primera columna hasta abajo. O lectores fijos que pueden ser instalados en algún muro o en alguna estación de servicio en específica. La parte de nuestros lectores que pueden ser desde scanners o hangers. Como les decía, tanto con un rango de lectura de 15 centímetros o un rango de lectura hasta 15, 16 metros aproximadamente. La parte de los tags, que tenemos tags rígidos, como los que pueden ver aquí. Tienen una cubierta de polietileno rígido ultradurable. Los cuales normalmente se ponen para identificar los palets o cuando queremos identificar algún rack o alguna viga metálica o algo así. Siempre vamos a ocupar este tipo de tags rígidos. La parte de las etiquetas, contamos ya con varios números de parte stock. Desde 3 por 1 pulgadas hasta 4 por 6 pulgadas, dependiendo a la necesidad del cliente. Y aunque de stock solamente tenemos etiquetas de papel, también se pueden hacer etiquetas especializadas, como les decía, para ambientes exigentes, como a lo mejor alguna película que tenga que aguantar tanto condiciones ambientales o exteriores e interiores. O que estén sometidas a detergentes o líquidos o cosas así especiales. También las podemos hacer, no de stock, pero se pueden hacer. La parte de nuestras impresoras, en la parte de arriba ven nuestras impresoras ultra resistentes o de rango alto. Después están nuestras impresoras de rango medio, que como pueden ver en estas ya añadimos a cada una de ellas una pantalla touch de 4.1 pulgadas a color totalmente personalizada. Y la parte de nuestras impresoras de escritorio, que básicamente son de 4 pulgadas, tanto de transferencia térmica como térmico directo. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de nuestras impresoras. Y la parte de las antenas, ¿no? Como pueden ver, tenemos un sinnúmero de antenas cuadradas en forma de cilindro y con diferentes características cada una de ellas. Entonces, cualquier información extra que necesiten de cualquiera de nuestros productos, si no lo encuentran en nuestra página del Insider, como yo les decía, donde pueden encontrar presentaciones, especificaciones técnicas de cada uno de nuestros productos, pues bueno, mándenmelo y yo los canalizo con la persona correcta. Aquí les estoy poniendo algunos de los casos donde más podemos observar la tecnología RFID, donde funciona perfectamente. Como les comentaba, RFID se utiliza para tener una mayor eficiencia de procesos. Entonces, normalmente hace más rápido los controles. Y en el área del almacén se utiliza para incrementar la seguridad de lo que nosotros tenemos en inventario y lo que sale y entra a él. Entonces, podemos identificar desde productos dentro de las cajas, en las cajas o los contenedores reusables que van de un lugar a otro o incluso la parte de los camiones donde traen cargado estos productos. Aquí normalmente nuestras hangels de la serie 70 son las que mejor funcionan con ellos. Y bueno, ya hablamos de los beneficios que son los que están ahí, pero bueno, evitamos robos. También la parte del almacén tenemos el control exacto de las piezas que tenemos en él. Entonces, son parte de los beneficios que podamos tener. Aquí también en la parte de los artículos que tienen un retorno hacia nuestra empresa y bueno, que van y vienen. RFID aumenta el nivel de visibilidad de la cadena de suministros. Un caso de éxito que tenemos es Mission Foods, a quien le ayudó a mejorar la rentabilidad mediante la eliminación de costos. Los lectores fijos de Honeywell, cuando se instalaron, rastreaban los pallets y asociaban los contenedores retornables en los portales de salida y entrada de cada uno de los camiones antes de que salieran a ruta con destino a los diferentes centros de distribución. RFID automáticamente registra los contenedores devueltos. En ese entonces, cada planta procesaba 20.000 contenedores diariamente y de los cuales muchos se perdían. y al utilizar la tecnología RFID, logramos ahorrarle casi 5.000 dólares por semana de todos estos artículos que se estaban perdiendo en campo. Generamos casi un 80% de retorno de la inversión de lo que ellos estaban actualmente operando. Y bueno, también en la industria de la manufactura automotriz, para toda la parte de sus proveedores de autopartes, el RFID es muy valioso. Muchas de las armadoras ya les están solicitando a sus proveedores que utilicen RFID para etiquetar sobre todo la parte de los TOPS o de los contenedores reusables, precisamente para evitar esta pérdida y robo de producto. Entre lo que le permite RFID a este tipo de usuarios es acortar el tiempo de uso de los contenedores, reduce el número de recipientes y almacenamiento necesario de estos contenedores, previene la escasez de producto debido a la pérdida y de obsolescencia de los mismos. En tiempo real se tiene la información de la ubicación de los contenedores y el producto que está dentro de este contenedor. Permite automatizar la entrada y salida de los palets o de los contenedores, mejorando la eficiencia y reduciendo la dirección de los mismos. También mejora la gestión de los inventarios y de producción, sobre todo para todos esos procesos que se asocian al flujo de materiales y al inventario de los productos. Y por ende, la planificación de las adquisiciones es mucho más eficiente y en tiempo y forma. Por ahí también les ponía un caso de una armadora de asientos de automóviles, donde dentro del uniforme, que por decirlo así, que lleva el asiento, llevaba un código de barras. Sin embargo, cuando el operario ponía mal un código de barras, no había manera de saber si tenía el código correcto y tenían que descoser todo el uniforme de ese asiento para ver si estaban identificando correctamente. Al final lo que se hizo fue al tag o a la etiqueta que se cosía al asiento, se le puso un tag RFID y por medio de un lector el operario podía ver exactamente si llevaba la información correcta del producto. Entonces son uno de los casos donde podemos ver el RFID. Y bueno, obviamente ahí utilizamos lectores Honeywell y la parte de las impresoras imprimiendo estas etiquetas automotrices que se cosían al asiento. Y bueno, aquí lo que podemos ver es un esquema general de normalmente todo lo que utilizamos para armar una solución RFID. Ajá, podemos ponerle a nuestros montar cargas y patines, la parte de los lectores, como pueden ver en la parte de en medio de este patín, se ve un cuadrito blanco con azul. Es un lector de RFID para cuando estamos subiendo, bajando material o transportando material de un lado a otro, el lector manda la información de qué es lo que está llevando. Ajá, la parte de los handhelds que bien pueden llevar la aplicación asociada a bases de datos con el software de administración y quitar directamente del almacén la parte de las entradas y salidas que estamos haciendo. La parte de las antenas, tanto interna como externamente del lado derecho. Abajo podemos ver la parte de la identificación, ya sea con tags rígidos en la parte de los pallets o también con las etiquetas en la parte de las cajas o producto que está dentro de la caja master. Como pueden ver, bueno, también hay una imagen en verde, que estos normalmente son los contenedores reusables que van de la armadora a sus proveedores y de sus proveedores a la armadora, donde normalmente también llevan etiquetas preimpresas con un tag de RFID. Y bueno, puede ser una etiqueta o también puede ser un tag rígido. El problema con este tipo de contenedores o de cajas que van dentro de un pallet es que si nosotros le ponemos un tag rígido van a tener demasiado fricción y con el tiempo pueden caerse, ¿no? Y bueno, hay una de nuestras impresoras de rango medio, la PM4i, que fue una de nuestras primeras impresoras con RFID. Este es otro de los casos donde incrementamos la visibilidad y rastreo de activos, los cuales podemos montar a las flotillas de nuestra empresa y tener el control perfecto de lo que llevan cada una de esas cajas. Obviamente son soluciones de manejo de materiales avanzados en operaciones de traspatio y RFID nos ayuda a automatizarlo, ¿no? Eliminamos errores y demoras en los envíos. También nos ayuda muchísimo en la cadena de suministros, como ya lo habíamos mencionado y la automatización de procesos, pues bueno, es sumamente eficiente. Este es otro ejemplo de todo lo que puede involucrar una solución de RFID desde el montacargas, donde va el lector, ¿qué más puede ir conectado a este montacargas, no? Como son las antenas o los tags de RFID, que ya lo vimos en pallets, en cajas, nuestras impresoras y, bueno, es un ejemplo de todo lo que nosotros podemos tener con un usuario final. Y, bueno, ahora sí ya vamos a entrar a la parte de nuestras impresoras. Tenemos impresoras, como les comenté, tanto para operaciones in-premise o lo que nosotros le llamamos en casa, que es toda la parte de la manufactura y la parte de recepción de pedidos, o y la parte de Filian Mobility, que es del patio de nuestra empresa hacia el campo o hacia nuestros centros de distribución, es lo que vamos a tener en Filian Mobility. Entonces, tenemos impresoras que tienen cabida tanto en el segmento del retail, distribution center o centros de distribución, tanto de manufactura como de consumo masivo, operaciones de traspatio o puertos, manufactura ligera pesada, la parte del head care, industria química, física, laboratorios, hospitales, servicios postales o de transportación y logística, ¿no? Todas aquellas mensajerías, servicio de entrega en tienda para llevar pedidos, recolectar pedidos, facturar, etcétera, ¿no? O la parte del field service o mantenimientos preventivos, correctivos, o la parte de seguridad pública, rastreo de flotas o trailers o contenedores, todo eso. Para todo eso tenemos impresoras tanto móviles de rango medio como de industriales o pesadas. Bueno, y este es nuestro portafolio, no completo porque falta todavía la parte de nuestras impresoras portátiles, sin embargo, nuestra serie PB, que con todo gusto les puedo mandar, tiene la habilidad de decodificar e imprimir en etiquetas de RFID. Sin embargo, donde más vamos a encontrar la parte de RFID son nuestras impresoras de escritorio hacia arriba. Del lado izquierdo tenemos nuestra serie PX, son máquinas completamente robustas, metálicas. Estas tienen una pantalla de dos líneas, como suelen ser la mayoría de las impresoras que encontramos en el mercado. Imprimen transferencia térmica como térmico directo, tienen una velocidad de impresión hasta 12 pulgadas de puntos por segundo, son de las más rápidas en el mercado. En ellas podemos encontrar la parte de, tienen un software para diseño de aplicaciones, que es el Fingerprint, y hace ya dos años aproximadamente, también dentro de estas máquinas, pusimos lo que es el software de C Sharp, es un software de programación que la mayoría de las personas que estudian sistemas saben que sirve para desarrollar aplicaciones que nos pueden ayudar a eficientar procesos, lo traen dentro de la máquina, son máquinas inteligentes, no necesitan estar conectadas a una computadora o a un servidor de impresión, o en realidad nada. Lo que estamos haciendo aquí es asemejar un equipo de cómputo, todas tienen un sistema operativo, lo cual les permite trabajar de manera autónoma. Son máquinas sin herramientas o no tools, esto quiere decir que para cambiar la parte de los consumibles como son cabezales, rodillos, solamente hay que quitar unos seguros que tiene la máquina y se retiran, están unidos de manera magnética, lo cual hace que no tengamos que meterle ninguna pinza o un desformador a todos estos accesorios para que los cambie el usuario, no necesitan quitarla de la línea de producción para llevársela a la parte de IT. Entonces, esto al final nos va a ahorrar mucho tiempo y no necesitamos tener, pues, quitar o matar tiempos de operación para darle un mantenimiento específico a la impresora, ¿no? Tiene todos los lenguajes o todos los emuladores de los lenguajes de impresión de la competencia. Tenemos un software gratuito que pueden descargar para administrar todos estos equipos, para que ustedes vean el historial de impresión de la máquina, hacer ajustes quizá de firmware, de aplicaciones, de la media, todo eso lo pueden hacer directamente en sitio el usuario o lo pueden hacer de manera remota mediante un browser, ponen la IP de la impresora y les va a salir exactamente todo el cerebro de la máquina para que ustedes puedan actualizar y moverla de manera Ethernet o de manera wireless, como ustedes quieran. Y son máquinas escalables, esto quiere decir que no necesitan, si hoy la necesitan Ethernet y en dos meses la necesitan wireless y en un año la necesitan RFID, no hay que hacer cambio de toda la base instalada de impresoras que tenemos, lo único que hay que hacer es comprar cada una de las interfaces o cada uno de los módulos, insertarlas en la máquina y eso es todo. Entonces al final le da una ventaja competitiva porque no obligamos a los usuarios a que tengan que hacer cambio de equipo o incluso como yo les decía que son máquinas inteligentes, casi siempre en las líneas de producción tenemos una impresora y tenemos una PC conectada a la impresora y esa PC nada más la utilizamos para dar enter, para cambiar de un campo a lo otro, con nuestras máquinas no es necesario, la máquina lo pueden hacer directamente en la pantalla o pueden conectar un mini teclado para hacer esos enters, entonces ya no vamos a tener que gastar también el equipo de cómputo que tenga que estar ligado a nuestra impresora. Entonces como les digo, no son máquinas nada más para imprimir etiquetas y no son máquinas para ayudarlos a eficientar sus procesos. Y bueno, después de la serie PX que es la más robusta que tenemos, tenemos la serie PM, la serie PM tiene un ancho de impresión de 400, perdón, de 4 pulgadas, tiene cabezales de 200, 300 y 400, su característica quizá más innovadora y es la parte de la pantalla Touch, la configuración se reduce quizá de 30 minutos a 3 minutos, es muy fácil e intuitiva para los usuarios, igual que nuestra serie PX son máquinas escalables para cualquier interfase, también son máquinas no tools, tienen el sensor de las etiquetas, es autoajustable, esto quiere decir que no lo limitamos a que esté fijo en un costado o de manera central como algunas de las impresoras de la competencia lo tienen, entonces de acuerdo a nuestra impresión nosotros podemos estar moviendo nuestro sensor de etiquetas, incluso la parte de rebobinador, cortador, todo esto es actualizable en sitio, el usuario lo puede hacer sin ningún problema. Y bueno, como también hablemos un poquito del RFID, también son máquinas que si ustedes la pidan desde fábrica, nosotros podemos ponerle un chip a las impresoras de tal manera que no necesiten sacarlas de la caja para configurarlas como las necesita el usuario final. Esto quiere decir que ese chip va a ir, bueno, ustedes pueden grabarlo y codificarlo con alguno de nuestros lectores móviles o handhelds y si, no sé, por decirlo así, el cliente necesita que vaya con el formato tal que viene del decibel o que viene del SAP o que viene, no sé, o que tenga algún lenguaje de impresión en específico, entonces lo único que hacemos es codificar el chip de la máquina para que inmediatamente la máquina actualice, les digo sin sacarla de la caja, las condiciones específicas en las que va a estar en operación para que cuando llegue con el usuario final solamente la saquemos de la caja, la conecte y la máquina actual tenga ya las aplicaciones que nosotros necesitamos que corra. Entonces, es otra de las ventajas competitivas que tienen nuestras máquinas. Ahora, todas las máquinas que tienen pantalla normalmente traen dos puertos USB host y un puerto USB clásico. Este se utiliza para, si nosotros queremos actualizar la parte de aplicaciones o de filmwares, no lo necesitamos hacer desde nuestro servidor de impresión. Podemos cargar la aplicación en una memoria, conectarla a la máquina, apagarla y al momento de prenderla, la máquina automáticamente va a jalar la aplicación que se va a actualizar o el filmwares o la versión de lenguaje o ciertos comandos o lo que ustedes quieran. La parte de la pantalla también le da la habilidad de que es mucho más intuitiva. Como esa color, si en la mañana están teniendo quizá una producción de manzanas rojas y en la tarde están haciendo una recolección o producción de manzanas amarillas, entonces en la mañana tendrá una manzana roja en la pantalla y en la tarde una manzana amarilla de tal manera que el usuario vea exactamente qué es lo que está empacando y así evitamos errores de empaque o de distribución de producto. Son completamente personalizables. Si queremos hacer, por ejemplo, una parte de sinergia con los empleados y que se pongan la camiseta de la compañía, pues bueno, en lugar de que diga Intermec o que diga Honeywell, le podemos poner el logo de Ford, de Toyota, de Washington Fruit, de lo que nosotros queramos. Entonces es una manera de trabajar con la parte de mentalización y fidelidad de nuestros empleados, que siempre tengan presente la máquina. Se le pueden montar aplicaciones donde si lo que estamos empacando no coincide con lo que tenemos en la base de datos en cuanto a pesos, descripciones, la máquina no va a imprimir la etiqueta hasta que empaquemos exactamente lo que nos están solicitando, ya sea en el picking, en el packing, dependiendo dónde se encuentre la máquina. Las podemos tener en almacenes, en líneas de producción, en centros de mostreo, en diferentes mercados. La serie PX imprime hasta 10.000 etiquetas diarias, la serie PM imprime hasta 7.000 etiquetas. Digo, esto no quiere decir que se vayan a parar, simplemente estamos desgastando más la máquina. Después está nuestra serie de impresoras PC, que estas tenemos de 2 hasta 4 pulgadas, tanto térmicas directas como de transferencia térmica. Es la máquina de escritorio más rápida del mercado, imprime hasta 8 puntos, lo que normalmente las impresoras de la competencia imprimen de 3 a 6. Tiene un mecanismo dual de ribbon, donde le pueden poner un ribbon de un centro de .5 pulgadas o de una pulgada, que es casi un industrial, y que pueden ir ribbons de 91 metros hasta 300 metros, perdón, 280 metros, a diferencia de la competencia que normalmente tiene rollitos de 71 metros cuadrados, perdón, 71 metros. La parte de las etiquetas soporta rollos de etiquetas de hasta 5.1 pulgadas, que es casi un rollo de las impresoras grandes industriales o semiindustriales, entonces son máquinas bastante resistentes para centros de distribución o incluso para manufactura media y ligera. Son muy, muy buenas. También tienen todas las características que ya les comenté de la escalabilidad, de los no tools, todo eso. Y estas también tienen una pantalla color personalizable, programable, todo. La única diferencia es que no es touch, porque como es una pantalla más chiquita, que es de 2.1 pulgadas, se vuelve un poco complicado ponerle la funcionalidad del touch. Y finalmente tenemos la parte de nuestras impresoras de 2 pulgadas de RFID, que estas están muy enfocadas a la parte de las aerolíneas. Está la PF2, que es un modelo muy exitoso para nosotros. Normalmente lo tiene Avianca, lo tiene TACA, lo tiene American Airlines, lo tiene Delta, Interjet, Viva Aerobús, Copa, Luctanza. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos competencia. Aquí no hay Zebra, no hay Datamask, que compitan con nuestras impresoras para aerolíneas. La única que competimos es con una impresora de Sabre. Y eso es porque estas máquinas tienen la mayoría de las certificaciones para softwares de gestión de pasajeros, como puede ser Novatier, Amadeus, Sabre, la mayoría de estos softwares. Entonces, todos pueden, los módulos RFID son instalables en campo para la mayoría de nuestras impresoras, tanto en la serie PX, PM y PF, excepto para nuestra serie PC, que eso sí tendría que venir desde fábrica con el módulo RFID. Nuestra serie de impresoras PC imprime hasta, bueno, aproximadamente unas 2.000 etiquetas diarias. Y en cuanto a la serie PF y PM, tiene el mismo rendimiento de nuestra serie PM, que es hasta de 7.000 etiquetas. Otra cosa que se me olvidaba comentarles, es nuestra serie PX tiene cabezales de 200, 300 y 400 de PIs, igual que nuestras series PM y PF. Nuestra serie PC solamente tiene 200 y 300 de PIs. Nosotros no manejamos cabezales de 600 de PIs. ¿Y esto por qué es? Porque todas nuestras máquinas traen un comando o una función que se llama precision printing o impresión de precisión. Esto quiere decir que nosotros, con un cabezal de 300 o de 400 de PIs, podemos hacer lo que hace un cabezal de 600. Y esto normalmente se utiliza, por ejemplo, en la industria electrónica de telecomunicaciones o en la eléctrica, donde tenemos que imprimir etiquetas muy pequeñitas con códigos de barras 2D muy nítidos o muy intensos y que necesitan una resolución de impresión mucho más alta, pues bueno, nosotros lo podemos hacer con un cabezal de menor densidad que lo que pudiera tener uno de 600. Entonces, esto también nos da una ventaja competitiva porque un cabezal de 600 de PIs puede costar hasta 800 dólares y un cabezal de 300, 400 puede ir entre los 400 o 600 dólares. Entonces, al final estamos haciendo también ahí un ahorro para nuestros clientes. Pero, pues bueno, les digo, son las más rápidas del mercado y tienen muchas ventajas competitivas. Y también, como les comentaba, todas traen la parte del C Sharp y la parte del fingerprint instalado en la máquina. Ajá, para que ahí mismo puedan desarrollar alguna aplicación, moviendo campos, modificándolos. Entonces, todo lo pueden hacer directamente en la máquina. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que esta información les haya servido. Por ahí, si hay alguna pregunta, si no, de todas maneras, con César se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Sí, Wanda, muchas gracias por tu exposición. Bueno, en este momento tenemos ocho preguntas. Vamos a ir mencionando una por una. La primera pregunta dice, ¿en RFID hay planes para agregar tags activos y equipos lectores para estos? No, no por lo menos en el 2014 y 2015. Sí se ha platicado, pero vendrá más adelante, quizás hasta el 2016. Bien, siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la relación con Yannan? Sé que estos tienen varios handhelds, es la pregunta que están haciendo. ¿Handhelds de Internet o de Honeywell? No, no son. Yannan es una marca de productos de computación móvil y están preguntando que si hay alguna relación con Yannan, que ellos tienen unos handhelds, Palms 1 y Wins Mobiles. No, hay algunos fabricantes de esta tecnología que utilizan nuestros engines RFID, pero nosotros tener una relación comercial con ellos, no. Ya. Siguiente pregunta dice, ¿puedo utilizar RFID en una bodega donde hay diversos productos, válvulas, empaquetaduras, solventes, pinturas, aceites, grasas, para la maquinaria, tubos de gases como helio, repuestos de bombillas, gas, vehículos? Sí, sí, sí se puede utilizar la tecnología RFID, sin embargo hay que tener cuidado con el tag que nosotros estamos utilizando. ¿Es posible obtener tags serializados, EPC, distinto de fábrica? Sí, sí, sí se pueden fabricar. Siempre el volumen va a ser un factor, pero sí se pueden fabricar. Ok. Otra pregunta, ¿hay otra impresora PC2? ¿Qué pasó con ella? Son descontinuadas, ya la única impresora que tenemos viva en cuanto a escritorios es la PC23, PC43D y PC43T. Todas las impresoras anteriores como PC2, PC4 ya están obsoletas, entonces ya no hay refrecciones, ya no hay servicio para ellas, y bueno, lo que tenemos que hacer es renovar el parque, si tienen algún cliente con ese tipo de impresoras. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿la impresión puede ser para cualquier etiqueta como tag RFID, cualquier fabricante? Sí, en nuestras impresoras sí, por supuesto. Bien. Otra inquietud dice, en los montacargas, ¿cuándo se necesita lector RFID fijo distinto al modelo específico para ello? La pregunta es, ¿cuándo se necesita un lector RFID fijo distinto del modelo específico para ello? Dependiendo de la aplicación. De hecho, se tiene que hacer un levantamiento, y dependiendo de las características de la empresa, es cómo se pondrá un lector u otro. Correcto. Dice aquí, ¿cuál sería la solución recomendable para habilitar un ATM en términos de tags y lectores RFID? Ok, eso sí, esa pregunta sí se las mando por correo, tendremos que contactar a nuestro especialista de RFID y con todo gusto se las respondemos. Perfecto. Creo que esas son las preguntas en este momento. Muchas gracias a todos por su participación. Wanda, muchas gracias. Creo que ha quedado la idea clara de lo que es el portafolio de RFID con Honeywell hoy día. Si quieres decir algunas palabras ya para despedirnos. Al final de nuestro webinar, cuando salgan, hay una encuesta que esperamos nos ayuden a retroalimentarnos para mejorar cada vez más nuestros webinars y nos den respuesta a esta encuesta. Quedan entonces en manos de Wanda. No, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que pronto nos conozcamos por persona. Estoy realizando muchos tours por todas las regiones y esperamos pronto poderlos ayudar más y que ustedes nos ayuden a nosotros y generar relaciones de lealtad de ambos lados. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y cualquier cosa, pues ya tienen por ahí mi correo. Con todo gusto, cualquier duda, comentario, lo podemos tomar en cuenta. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.